Este miércoles se desarrolló un encuentro entre el compañero Laureano Ortega, asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, con una delegación de la Comisión Económica Euroasiática. Para nosotros es sumamente importante trabajar con la Unión Económica Euroasiática y recordamos que este es un mercado que contempla más de 180 millones de habitantes, con los países miembros como Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Armenia, Kirguistán, y donde podemos trabajar para ser un Estado observador. Estamos trabajando para poder insertarnos más en la dinámica de la Unión Económica Euroasiática y poder intercambiar más, fortalecer todos los lazos de cooperación. En la sesión se firmaron dos documentos para avanzar en el intercambio comercial y de cooperación. El primero que es el Memorándum de Cooperación entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Comisión Económica Euroasiática. Y el segundo documento que es el Plan de Actividades Conjuntas 2024-2027, que nos va a permitir intercambiar más informaciones que son vitales para poder superar las barreras, para acercarnos más y para poder fortalecer la cooperación y los vínculos en todos los campos económicos y comerciales, viendo hacia el futuro a lo que podría ser un tratado de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática desde Nicaragua. En Nicaragua hay un gran potencial turístico. Existen posibilidades de cooperar en agroindustria. Hay posibilidad de ampliar el comercio en la industria también. Y hay posibilidades de desarrollar varios proyectos en diferentes ramos, inclusive de alta tecnología. En el despacho también participó el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Jesús Bermúdez. Hoy hemos explorado grandes posibilidades que tenemos ambos, tanto Nicaragua como la Unión Euroasiática, para favorecer el intercambio del comercio y las inversiones. Y además cooperación en muchos otros campos y sectores en los que podemos desarrollar nuestra competitividad, nuestra producción y nuestra tecnología. Queremos reconocer y agradecer el liderazgo del presidente Vladimir Putin de la Federación de Rusia dentro de la Unión Económica Euroasiática. Ese trabajo que viene haciendo para promover el multilateralismo, para promover estos nuevos espacios donde podamos todos compartir, vivir, convivir como pueblos hermanos, cooperar en los espacios económicos y comerciales y desarrollarnos como pueblo. María Noel Arauz, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.